Bienvenidos, bienvenidas a los seguidores de Radio Marañón. Continuamos aquí en la Agencia Agraria, en esta vez ya para contar sobre las conclusiones después de haberse reunido los representantes de gremios y además de cooperativas y de instituciones involucradas en el tema de la agricultura y básicamente en el tema del café. Hoy estamos con el director de la Agencia Agraria, quien ha sido prácticamente el que ha convocado para ver la problemática de la arroya en el ámbito de la provincia de Jaén. Ingeniero, ustedes se han reunido hoy y ha habido, me parece, presencia importante y hay unas conclusiones muy importantes también que tenemos que compartirlo con los oyentes. Sí, gracias por la oportunidad y como tú lo indicas, el día de hoy hemos convocado a una reunión de trabajo donde han participado diferentes organizaciones de productores, cooperativas cafetaleras, también han asistido representantes de las municipalidades distritales de la provincia de Jaén a fin de poder evaluar la problemática presente en relación a la presencia de la arroya del café. Este es un tema que es de preocupación. Nosotros hemos recibido información que la arroya está presente en nuestros ámbitos. Esta es una enfermedad que genera impactos en los productores cafetaleros, reduce la producción y sus efectos pueden ser devastadores. En ese sentido, en vista de que vemos que por parte del sector del Ministerio de Agricultura no ha habido una respuesta, digamos, inmediata para poder enfrentar este problema y en vista también de que hemos tomado conocimiento de que ya se ha formulado un informe de parte del Ministerio de Agricultura donde ha concluido que el problema de la arroya está mucho más presente en las regiones del centro del sur y prácticamente a la región de Cajamarca. Lo están tomando como que el problema de la arroya no está presente. Realmente es por eso que motivados en esta situación y en la preocupación nosotros hemos llamado a todos los actores a fin de que ellos puedan recoger o darnos a conocer de primera mano cuál es la problemática existente en sus respectivos ámbitos, cuál es el impacto que está generando. Y bueno, se ha llegado también ahí en algunas conclusiones, como por ejemplo de que la Agencia Araria va a elaborar un informe técnico basado en las evaluaciones que ha realizado el SENASA a fin de dar cuenta de la problemática tanto a la edición regional de Cajamarca como al Ministerio de Agricultura para ver en qué medida puedan atendernos con la inyección de presupuesto para que se desarrollen todo un programa o actividades, medidas para poder revertir la situación de la incidencia de la arroya del café que puede estar orientado a la implementación de acciones de capacitación, de control químico y también hemos visto la necesidad de que se tiene que trabajar con el tema de la provisión de semillas certificadas que es un tema que también es un tema pendiente, que lo hemos tratado y hemos visto la necesidad también ahí de articular acciones con diferentes actores, con las cooperativas, con la academia, con la universidad, para ver en qué medida promovemos que los lotes semilleros que ya han sido identificados en las provincias de Jaén y San Ignacio se logren formalizar y sobre todo promover para que nuestros productores puedan acceder a estas semillas para evitar el problema de la presencia de la arroya y precisamente esto consideramos que se da porque nuestros productores no utilizan semilla certificada y debido a la segregación propia de las variedades, pues en determinados años nuevamente existe este brote, ¿no? Entonces también han sugerido que tenemos que trabajar con el apoyo a las organizaciones con la provisión de guano de isla, es necesario trabajar también en el tema de hacer análisis de suelos, fertilizar con abonos orgánicos porque los aspectos de nutrición también ayudan de alguna manera a enfrentar los problemas de la enfermedad y también hemos visto la necesidad de hacer también un trabajo articulado, ¿no? Esperando la atención de parte de nuestras autoridades del Ministerio de Agricultura, queremos hacer un trabajo articulado para poder intervenir o desarrollar acciones en los puntos o en los lugares donde hay mayores problemas con el tema de la arroya, ¿no? Se ha decidido también de que vamos a presentar estos informes con un memorial dirigido a las autoridades y esperamos también de que, en este caso, nuestras autoridades políticas, nuestros consejeros regionales y nuestros congresistas nos ayuden, pues, a que podamos hacer incidencia para que nuestras provincias de Jaén, San Ignacio, Cutervo y hasta Chota no sean dejados de lado en la inyección de presupuesto para que puedan ser atendidos nuestros productores cafetaleros. Algunas autoridades incluso han pedido de que estos informes tienen que estar orientados a pedir una declaratoria de emergencia. Entonces, esa declaratoria de emergencia es importante porque de alguna manera va a permitir a que algunos municipios puedan utilizar recursos, sus recursos, para poder apalancar acciones que ayuden a los agricultores a poder solucionar el problema de la presencia de la arroya en nuestros ámbitos. Acompañado también, seguro, de una campaña grande de difusión, ¿no? Porque se necesita eso también para que el agricultor se entere y pueda asistir a las capacitaciones y sepa qué hacer, ¿no? Sí, la idea es precisamente hacer un análisis de dónde son los focos de mayor infestación de la enfermedad y a partir de ahí, mediante un trabajo articulado entre el CENASA, el INEA, la Agencia Agraria y las organizaciones podamos hacer intervenciones para poder revertir la situación de la problemática de la arroya en nuestras provincias. Bien, primero, muchas gracias. Bien, gracias.